¡Suscríbete! ¡Easy! ¡Ahoy! ¡Kobi! ¡Ahoy! ¡Skoli! ¡Ahoy! ¡Amigos! ¡Ahoy! Hay aventuras a bordo Ven con Jake y los piratas de nunca jamás ¡Ya voy! Jake y los piratas de nunca jamás Serremos un equipo, tripulación autaz ¡Sí! ¡Oh, oh, ya voy! Para iniciar la aventura de hoy, todos digan la contraseña pirata ¡Yo, go, go! ¡Yo, go, go!